La Universidad de San Pedro Sula y Campus Televisión presentan Cátedra Democracia, Elecciones 2013 Participa con nosotros en el proceso electoral Cobertura especial desde los centros de votación El análisis más completo con catedráticos de la Universidad de San Pedro Sula Invitados especiales y observadores internacionales Acompáñanos este 24 de noviembre a partir de las 7 de la mañana Solamente por Campus Televisión ¡Gracias!